Un gran ba-ba-ba-ba-sha-ta-lí-ba-ba-ba-so-ba Pase, 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 pase en la zona A tu aludas, a tu aludas, a tu aludas Si el no aludas con aceite ¡Wow! No queremos que le maten sus manos arriba ¡El aceite no es un amuleto! ¡Eso es! ¡Aleluya! pero los que se separan con aceite se separan para Dios el aceite es rico del Espíritu Santo vamos a vivir en esta casa la dama, los caballeros los niños, los jóvenes los marcegos las conciertas y vamos a declarar que todo plan del diablo se rompe esta noche que la ansiedad del Espíritu de Dios se consola y que los planes del diablo se rompan levante la mano arriba listo para con este listo corre vamos arriba con la mano arriba el pueblo repita conmigo el mojarga Señor Señor que la unción de tu Espíritu venga ahora 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 vamos a irlo vamos a irlo vamos a irlo venga Espíritu Santo Espíritu de Dios ponemos las manos sobre este pueblo hay gente cayendo al suelo ahí venga 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 ponemos las manos ahora en acción del Espíritu cruya 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 Espíritu Santo cruya Espíritu Santo cruya Espíritu Santo cruya Espíritu Santo no no ah no no ¡Ahora! 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 ¡Una! ¡La unción del espíritu! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Sobre cada vida! ¡En fin de semana! ¡Ahora! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Fuego que no gana Fuego ¡Juego de Dios! ¡Juego de Dios! ¡Juego de Dios! ¡La tución del Espíritu sea! ¡Sega sobre esta mujer ahora! ¡Ahora! 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 ¡He resuelto en cielo! ¡Me машas! ¡Es tu vaga arriba! Levanten su mano arriba! ¡Ahora! Hay gente en el suelo ahí pendiente de los humildes. ¡Uh! ¡Saga! Dios mío, está llorando lindos del imágenes. Levanten su mano arriba, levántela. ¡Wow! Diga conmigo, ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Te desprendo! ¡Y te ordeno! ¡Que sueltes! ¡Mi casa! ¡Mi familia! ¡Mi familia! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Fueve! ¡Se mueve Dios! ¡Se mueve! ¡Hala de lo que se mueve la gloria de Dios! ¡Ahí está la unción! ¡Ahí está el poder! ¡No se mueve el mamá! ¡Ala va! ¡Ala va! ¡Ala va! Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que la unción de tu Espíritu sople, 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 que la levante su mano arriba wow diga gracias Señor por la victoria gracias Señor por la victoria denle gracias a Dios por la victoria denle gracias a Dios porque es sano denle gracias a Dios porque es divierto denle gracias a Dios porque es lo que es amén denle un aplauso fuerte al Señor dídenle un beso hermano, un beso que la opción del Espíritu sea sobre ti, sobre tu casa sobre tu familia fue así que el Señor me intentó comenzar este culto cumpliendo el pueblo wow ¡Aleluya! 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 amigo entre tanta gente que hay aquí hoy y no trajo su Biblia oiga la palabra, oiga Hechos capítulo 9 verso 34 cuando lo tenga dígame amén cuando esté listo dígame amén lo leemos con mucho respeto toda reverencia a la gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo los guerreros y la guerrera dice y Pedro le dijo Eneas Jesucristo te sana levántate y a tu cama y al instante se levantó y Pedro le dijo Eneas, Jesucristo te sana levántate y a tu cama y al instante se levantó Padre en el nombre de Jesús Dios de poder Dios grande, Dios bueno Dios de misericordia infinita gracias te damos por esta victoria te presento a este pueblo que llegó hasta aquí hasta el bronceo mío te pido que en esta noche tú sanes los enfermos libérselos los endemoniados levanta el que está caído si llegó alguien que no te sirve Espíritu Santo convénselo de pecado que la unción de tu espíritu fluya a favor de este pueblo atamos los demonios con la fuerza del diablo que se opone y la echamos fuera y va soja que a la roja y te pedimos Dios que tome el control de este culto acompáñe esta palabra a consejer el prodigio milagro para que quieran que por la palabra que da por los milagros a usted nos vamos a encargar de darle toda pero toda toda la gloria porque aquí la gloria es suya y solo usted la merece en el nombre de Jesús cuántos pueden alabar a Dios cuántos pueden alabar al Señor levántese un manito un momentito y alabe la gloria de Dios vamos la vida dice que Dios ha visto en medio de la alabanza de la iglesia vamos donde está el espíritu de Dios hay libertad donde está lo que quiero donde está la que quiero levanta las manos alabe Dios gracias tome asiento dándole un aplauso al Señor oiga bien el libro de los hechos habla del avivamiento más grande de la historia del nuevo testamento allí podemos ver que cuando el espíritu santo se derramó en el aposento abierto y vino sobre los 120 fueron llenos del espíritu se levantó una iglesia poderosa se levantó una iglesia con todo el respeto de Dios se levantó una iglesia que hacía milagros señales prodigios maravillas eran la orden del día de tal forma que la biblia dice que estaban todos unánimes tenían todas las cosas en común y la biblia dice que se añadían a la iglesia lo que había de ser salvos pero había poder había manifestación había unción había respaldo del cielo la biblia la biblia dice que entrarían a los enfermos los ponían en el lecho y en las orillas de las calles y cuando Pedro pasaba la sombra ganaba a los enfermos no era la sombra ni tampoco era Pedro era porque el espíritu santo estaba con Pedro estaba sobre estos hombres que Jesús llamó enseñó preparó escurrió por eso Jesús cuando resucitó estuvo con ellos por cuarenta días y la biblia dice que le habló con referencia al reino de los cielos y le dijo no se vayan de Jerusalén porque dentro de poco Juan va a audicionar para arrepentimiento pero ustedes van a ser llenos del espíritu los discípulos tenían que ser llenos del espíritu ellos iban a seguir haciendo el trabajo que Jesús estaba haciendo cuando pueden alabar a Dios cuando pueden adorar la gloria del Señor y cuando leemos este capítulo Pedro llegó a vida y allí se encontró con un hombre llamado Eneas Eneas llevaba 8 años paralíticos en una cama enfermo grave en una crisis cuando Pedro llegó entró y lo vio así actuó en el espíritu y le dijo Eneas levántate Jesucristo te sana y la biblia dice que al instante se levantó al instante fue sano el impacto de este milagro fue tan grande que dice que todos los que estaban en Lira y en Sarón se convirtieron a Cristo alguien puede alabar aquí la gloria del Señor yo no sé cuánto pueden levantar la mano y alabar a Dios pero tenemos un Dios que tiene poder tenemos un Dios que tiene un morir tenemos un Dios que es sano y es donde yo me voy a parar la de tener aquí no se predica de la sanidad divina y sabes cuánta gente tenemos enferma dentro de las iglesias no se predica de que Cristo sana no se predica ya de los milagros y hay una promesa bien clave en la escritura que es para la iglesia y para todo aquel que crea en Cristo y se encuentra en Isaías 53.5 dice que Jesús fue molido por nuestra rebelión de que el castigo de los tapas fue sobre él y que por su llaga fuimos nosotros los curados alguien puede llamar aquí la gloria de Dios alguien podrá llamar aquí la gloria del Señor en esta noche yo quiero hablar de la sanidad esto no se puede descuidar el proverbio dice que la palabra es medicina y el proverbio dice que la palabra es medicina para que para nuestro cuerpo y para nuestro hueso sana nuestro cuerpo y sana nuestro hueso el marco 16 y 17 como señal para los incrédulos una de las señales es lo que se pondrá en las manos sobre los enfermos y se verán la iglesia la iglesia tiene que ser estratégica la iglesia no puede ser monótona la iglesia tiene que ser estratégica la iglesia la iglesia se tiene que mover en el espíritu hay gente endemoniada pues Dios te va a llevar a que lo liberte pero hay gente enferma Dios te va a llevar a que lo salen es a mi lector tenemos ahí tenemos los nueve dones y en ellos están los milagros está la sanidad divina ¿cuántos pueden alabar la gloria del Señor? como señal para que el que no crea por la palabra crea por las señales pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán y la vida dice que si hay alguien enfermo dentro de la congregación ya de los ansiados lo juntan con el asunto y la oración de Fesan era el enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados ¿a quién puede alabar a Dios? ya no se ora por los enfermos ¿saben cuánta gente enferma tenemos? gloria a Dios hay gente enferma dentro de la iglesia yo les voy a explicar algo el cuerpo de nosotros fue marcado por el pecado gloria a Dios y se hizo imperfecto aleluya nuestro cuerpo se fue aleluya pero hay una promesa bíblica que por las llagas de Cristo hemos sido entonces se predica de muchas cosas se le da énfasis mucho a la música que eso está bien se ensaya mucho la agrupación se coordinan muchos conciertos se preparan muchos pasadillas se organiza bien la sociedad de damas y de caballeros y de jóvenes que eso está perfecto pero hay que darle énfasis a la palabra ¿sabes cuánta gente tenemos muerta hoy por enfermedades que deben de estar vivos? ¿sabes cuántos hombres y profetas y mujeres y pastores y evangelistas hombres y mujeres de Dios que deben de llegar donde tienen que llegar y no llegan y por eso hay gente que hoy están muertos que han sucumbido ante espíritus de enfermedad cuando se alaban a Dios ante demonios enviados del infierno alaban para enfermar los cuerpos la palabra es la medicina la palabra es poder ¡la palabra! ¡uh, grababa, samaraba, bababa, sobalaba! ¡ay, Dios mío! yo siento a Dios aquí yo no sé cuánto puede grabar a Dios ¡wow! todo lo que está molestando tu cuerpo se va a oír todo lo que está perturbando tu salud se va a oír ¡anda, va! se va a oír la palabra ¡grana, clima, soja! el fuego que te quema te quema el fuego de la cabeza hasta los pies ¡la unción al espíritu! ¡prepárate bien sobre mí! ¡ahora! carna, clima, dalft Club que estaba orando ¡alco, hermano! a quien fue a la bar, Dios! Miren, escuchen bien, que estaba orando por una mujer, que estaba en cama, iniciaron todos los estudios y análisis, y no salían nada, los demás salían bien. Los cintiscales salían bien, las placas salían bien, los análisis bien, la orilla salía bien, los rinones los tenían bien, el corazón bien, sus velas estaban bien, los médicos humanos decían, todo está bien, pero el escamapotre en una cama, en coma, no se levantaba, me llamaron. Miren, fueron un montón de gente a orarle, pero no a orar por orar, usted quiere orar en el Espíritu. Y cuando a mí me llamaron, yo fui, llegué, entré, y me dijeron, mola de rápido, ponle las manos, me pueden dejar sola, a sola con ella, aquí. Y yo me paré, y a mí le salí, y le preguntaba a la familia, y le decía a Dios, no, ok. ¿Por qué? Porque el que no le sirve a Dios, no tiene cobertura, el que no le sirve a Dios, no tiene protección, el que no le sirve a Dios, no tiene defensa del cielo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que le temen, y dice que Dios los defiende. Él puede alabar la gloria de Dios ahora. Una cosa es la misericordia de Dios, y otra cosa es que, pues es la perfecta voluntad de Dios. Pues la misericordia de Dios, Dios hace muchas cosas, pero el que anda en la perfecta voluntad de Dios, la promesa de Dios los cumple. La promesa de Dios viene sobre él, la gloria de Dios. Y yo entré, que paré frente a esa cama, siendo una peste a un rito, que no sé cuánto, Dios me creverá, yo voy así dos veces, y a peste a un rito. Porque es lo que se está moviendo en el ambiente. Una cosa es brutal, yo me paré ahí. Dios pide a tu santo, revelame. Dios pide, muéstrame. Porque las manos no se pueden imponer con lideresa. Usted va a ser un predicador, el perennio, caprichoso. Usted tiene que tener dirección del espíritu. A mí si Dios no me dice que ponga las manos, yo no las pongo. Hay cultos que ayudan a predicar. Y el Señor me dice, aquí no voy a ponerle las manos a nadie. Yo predico oro global, pero no toco a nadie. En los cultos como hoy, que Dios me dice, ponga las manos a todo el mundo. Vamos a ponerle las manos a Dios ahora. Mira, hermano. ¿Sabe lo que el Señor me mostró? Un espíritu de enfermedad. Un demonio enviado del infierno a enfermar a esa mujer para matarla. Hay demonios de frango. Hay demonios de alcoholismo. Hay espíritus de homosexualismo. Hay espíritus de lesbianismo. ¿O qué usted se cree que tiene un alcohólico? Ahora vamos si puede. Un demonio que lo alcoholiza. ¿O qué usted cree que tiene una prostituta? Un demonio que la prostituye y que la obliga. Que le puse un tubo y la guía como un animal, como una bestia. Ahora vamos si puede ahora. ¿A quién puede agarrar a Dios aquí? Pero la Biblia dice que los tubos se pudren a causa de la unción. Nosotros no somos animales. Somos hombres creados. ¡A la imagen de Cristo! Y cuando la unción cae, los tubos se pudren. ¡Se van los demonios! ¡Anda, babas, abadaya! La mamá me dijo, aquí ha venido todo el mundo a orar. Me dijo, vinieron los católicos, les rezaron. Me dijo, le echan agua bendita. ¡Aleluya! Me dijo, mira, estos coñales me dijeron que se los pusieron en los pies. Los coñales. De brujería, de santa. Bueno, aquella puerta tenía cuanta maldición encima. Porque el que no le sirve a Dios anda estraviado. Buscando solución donde no la había encontrado. Y probando de aquí y de allá. Yo le dije a aquella señora. Dios me mostró lo que tiene en su vida. Hay un demonio que la tormenta. Hay un espíritu de enfermedad que la tocó. Yo voy a orar por ella. Para que yo la alimente. Y yo me acuerdo, hermano. Que yo puse las manos sobre la cabeza. Y le dije a una mujer que había dicapéñera. Ponga la mano en el vientre de ella. Porque yo siento desesperoso hablando con las damas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y le dije demonio de enfermedad. Porque los demonios que llamaron por el nombre. Espíritu de enfermedad. Así que te enviaron del infierno. Para matar a esta mujer en esta cama. Yo te llamo por el nombre. Y te olvido que salgas de ella ahora. Y que la suelte. Y cuando dije en el nombre de Jesús, aquella mujer convulsó. ¡Ay, santo Jehová! Y se detuvo. Y volvió convulso. ¡Aleluya! Y se detuvo, muchachos. A la pusieron a la venta a roger en el hospital. Solo la anda. Pegaron la llave a la gente. La gente que saca el descuento. Y ustedes no entienden. Está Dios libertándola. Está luchando fuera el ceremonio. Está Dios sanando. Ella se enfermerá. Ella se va a levantar de ahí nueva. Ella va a creacionar. Ella va a recapacitar. Porque cuando llega el poder de Dios. Se va a la enfermerá. Se rompen las cadenas. Se van los demonios. ¡Gloria a Dios! Pusieron clave. Hijo, como la primera. Usted ha acabado por clave. Clave roja, clave manita. Yo no le he volvido el mundo cogiendo. Yo me fui. Me sacaron de ahí. Todo el mundo va fuera. No puede entrar nadie ahora. Al otro día. A las siete de la mañana. Me llamó la señora. Su mamá. Y me dice, Predicador. Mi hija se quedó en la cama. ¡Santo Dios! A las seis de la mañana. ¡Santo Dios! Está comiéndose un desayuno de cupcake con huevo y pan. Y yo necesito que usted venga. ¡Aleluya! Cuando yo llegué allí, estaban los médicos. ¡Oh, gloria a Dios! Haciéndole análisis. Chequeándole observación. Y yo le dije una cosa. El Señor te libertó. Le dije, los demonios que te querían matar. Dios los sacó a él de ti. Le dije, necesitas convertirte a Cristo. Necesitas reconciliarte con Dios. Para que esa enfermedad no vuelva a tormentarte. Ella aceptó al Señor. En el momento se reconcilió. Se reconcilió. Y se reconciliaron todos los que estaban en el mundo. ¿Alguien puede alabar al Señor? Hermano, hay que moverse bajo la unción. Estamos viviendo un tiempo lleno de demasiado de mucho avance. Hay sobrepoblación en el mundo entero. Tenemos plagas, pestes, que son enfermedades, virus por las cuadras de esquina. Miren el coronavirus, que increíble. Pero lo más increíble del coronavirus, que uno se sorprende. Apareció el coronavirus, un virus nuevo que estaba matando a todo el mundo. Está en China y en Japón. Pero cuando usted mira los botes de desinfectante, tienen en la parte de atrás que matan el virus del coronavirus. Anábalo. ¿Saben qué? Hay plagas creadas por los hombres. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Los gobiernos, por un lado, salvan. Y por otro lado, matan. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor ahora? Estas son cosas que hay que hablarles. Hermano, levante tu mano y alaba la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué? El que tiene la promesa de Dios del diablo, que lo toque. El que tiene la promesa de Dios del gobierno, que lo toque. El que tiene la promesa de Dios del diablo, que lo toque. ¡Que lo toque! ¡Alábalo, Cristo llevó! ¡Por la bendición en la cruz del Evangelio! ¡Aleluya! Entonces la iglesia se tiene que mover en el espíritu. Los hospitales que hay lleno de enfermos. La mejor dejamiento la tenemos nosotros. Vayan y pongan las manos a un enfermo y se darán. Es una señal. El que esté al lado de un enfermo, que sabe que está enfermo. Que los médicos dijeron que tiene una enfermedad crítica. El que esté cerca o los familiares. Y llega un pentecostal o una aleluya lleno de Dios. Y le pongan las manos. Y esa persona que sale, como se está el palimbrío. Se va a convertir en el que está al lado. El que está atrás. Y el que está enfrente. Porque el que no crea por la palabra, que crea por las señales. ¡Aleluya! 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 Entonces, ustedes y yo tenemos que entender algo. ¡Maravilloso Dios! El Evangelio no es estático. El Evangelio no se estanca. El Evangelio no es monótono. El Evangelio no es para un grupo y para otros no. Escuchen lo que yo les voy a decir. El evangelista o el predicador, el hombre o la mujer de Dios, que está lleno del Espíritu. Es una herramienta de Dios para muchas cosas. Los dones son para bendición de la iglesia. Pero las señales se manifiestan en el mundo. Como evidencia de que Dios está con nosotros. Como evidencia de que no estamos solos. Como evidencia de que esto no es una emoción. Como evidencia, hermano, de que esto no es de hombre. Y esto es celestial. ¿Y qué pasó? Que nadie alaba a Dios aquí hoy. Yo sé qué pasa. Que la gente cree que la unción cuando se predica se queda aquí adentro. Hermano, hermano, la unción no se espera tiempo. Ni lugar ni distancia. Cuando aquí se mete la unción, todo Nueva York. Le está sintiendo la unción de Dios. Cuando en la iglesia de Dente se mete la unción, todo Nueva York, Magana, Brooklyn. Alábanos y madres. La unción se está moviendo. Se está moviendo el amor de la mujer y la asambrería. Al sardero se le paga la pena. El trabajo no se destruye. La bendición se corte. Entonces, nosotros tenemos que impartir esa bendición. Ser buenos hacedores de las herramientas que Dios nos dejó como hombres y mujeres de Dios. Entonces, hay que salir. Hermano, en las iglesias hay gente enferma. Yo he estado en sitio, donde he visto el ministerio, diciendo en el enfermo, hay un doctor bien bueno. Pero si el mejor doctor lo tienes tú. Pero yo digo, pero yo que prendo el diablo, si es que yo estoy loco. Pero si la medicina la tenemos a nosotros. Como alguien que tiene medicina va a mandar a otro para los de otro médico. Si tú vas a sacar a la sopa, la palabra es medicina. La palabra es zona. La palabra es un cuento. La palabra es poder. Gloria a Dios. Allá el que hay enfermo. ¿Tú crees que Dios te sale? Usted prevé su palabra. Amén. Ponle las manos de inmediato. Cuando pueden alabar a Dios. Porque para entregar, todo es posible. Alguien puede alabar aquí la gloria de Papá. Le van dando mano y alaba. y por el caña de Cristo declara lo sano yo he visto tantas cosas yo mire a mi me dio un dolor de pecho brutal yo nací con una válvula del corazón al revés mi alma le adora, aleluya la válvula que envía oxígeno al cerebro la mía está casi abierta de congénito yo no lo sabía mientras estuve en la calle haciendo malidades y presos no sentía cuando me convertí en persona en un dolor de pecho brutal me faltaba el aire, el oxígeno me sentía que me desmayaba yo estuve muchos años yendo al ministerio de Cristo viene del hermano Tique Ávila se fue mi maestro los primeros 10 años de mi ministerio iba a orar por la mañana allí temprano no sé dónde estaba allí a las 3 de la mañana orando y nosotros íbamos a ir con un grupo de jóvenes yo y mi esposa todos los días viajábamos una hora y pico a orar por la mañana y a coger sus consejos y yo nunca vi a Guille en medio de una enfermedad colapsar cuando él sentía un malestar le reclamaba la palabra por la chaca de Cristo estoy salvo entonces el problema el problema aquí ahora es que como la iglesia se ha modernizado y se le ha enseñado a la iglesia lo moderno y lo antiguo ya pasó de moda pues cuando se enferma alguien primero se supone que si usted tiene convicción y fundamento y de éxito no su Dios te sana cuando usted le dé un chico usted le dé la clima como el que apaga fuego con la chaca de Cristo estoy sano fe de enfermedad largo enfermedad sangre de mi enfermedad fuera con la chaca de Cristo estoy sano fuera fuera y cuando yo empecé a ministrar me empezó a faltar el aire y ¿sabe lo que yo hacía? me metía en los baños me ponía la mano encima y empezaba a reprender válvula del corazón te ordeno que trabajes al 100% por las chacas de Cristo la falta de oxígeno se va de mi cuerpo mi cuerpo se oxigena al 100% en el nombre de Jesús con las chacas de Jesús me ponía la mano en el pecho me ponía la mano en la cabeza nadie sabía que yo estaba enfermo y ya traió de mal un maltero con una mesa y perdía con esos demonios perdía con esa enfermedad ¡hazla quien se fue! ¡alulia! ¡puesosana! el cardiólogo dijo tú no puedes gritar poderoso no ve mi un video muy medio muchacho yo te perdí que tú prediques si prediques así el cardiólogo el médico que enseñó la ciencia a bregar todo el corazón mi médico te doy cita para tres meses hay que hacerte un eco hay que hacerte esto hay que hacerte lo otro hay que hacerle aquello me está esperando ¿alguien puede alabar a Dios? ¿alguien puede alabar a Dios? porque la palabra es medicina dice el promedio a los huesos es medicina de un cuerpo a nábalo en Israel dice que fue molido por nuestras rebeliones ese castigo no fue malo el castigo de nuestra padre no fue malo no fue malo por lo que él batalló por lo que él perdió fue sobre él y por su tierra fue intencionado bueno hermano hermano eso no es una historia de cómics eso no es una fábula eso no es un cuento eso no es una película de Steve Spielberg eso no es una película de juego eso es una realidad una esencia una diversión eso es un fundamento y la iglesia tiene en las manos las herramientas y no las sabe usar se le enferman los hijos a los hermanos y el debe de detenerse unirse las manos y ponerle aceite y reclamar las promesas de Dios que son para beneficio de la iglesia cóngeles para un hospital y a veces te matan el muchacho te matan la muchacha sin ser el tiempo de Dios por tu tocar la puerta que no te digas que tocar hay gente que debe de estar vivo y estar muerto y estar muerto alaba cuando pueden alabar la gloria del Señor ahora vamos levanten esa mano bien arriba que fue el momento de enfrentarnos a Dios levantarnos a Dios la gloria del Señor gloria de Dios gloria de Dios entonces no se predica mi alma te adora mi abuelo me dio un infarto masivo mi abuelo me dio un infarto masivo mi abuelo era un infarto masivo me abuelo un tipo fuerte era físico y turista cuando comen y se había convertido a Cristo cuando yo me convertí porque vio lo que Dios hizo conmigo lo dejé corriendo y le dije él no se va a morir él no se va a morir todo el mundo me dijo que yo estaba loco todo el mundo dijo que yo era un emocionalista me dieron fanático porque dije que no se iba a morir pero si es que el poder de la vida y la muerte está en la boca de los hombres y quien se va por encima de lo que yo crea quien se va por encima de lo que tu creas cuando tu crees y lo pones por fundamento y por esencia hermano ahí es que Dios se glorifica alaba no nos pueden alabar la gloria de Dios para el que cree todo es posible se acabo eso es lo que yo quiero es mi fe alaba alguien puede alabar la gloria de papá yo me acuerdo que domingo por la noche yo lo di con aceite y frente a toda la congregación nuestra la dije toda el quería que da a base de estama los médicos contaron su corazón que estaba como en un 10% el corazón cobra fuerza y cité una palabra poderosa que dice y aun en su vejez darán fruto con vigor y fuerza por la llaga de grito sano y yo me acuerdo que Dios me abrió la boca el espíritu yo di tres vueltas con los ojos cerrados caí delante de él y el señor me abrió la boca y le dije que añado días de vida para engonzar a la ciencia y a los que piensan que yo no soy real ¿sabes cuándo duró mi abuelo? 15 años más ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¿A quién puede alabar a Dios? ¿Qué vas a tener alabar a Dios? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! No, cuando hay que congelar el cremos cuando hay que editar cristal cuando hay que abrir la lengua las hablamos pero cuando hay que pararse a concientizar al pueblo para que pierda los beneficios que tenemos por ser a Jábalos la iglesia de Cristo tenemos que impartir a la iglesia llena de Dios ¡Ay, santo! Cuando usted mira el ministerio de Jesús dos puntos claves eran énfasis de manifestación en sus ministerios de general los milagros la sanidad y la liberación pero donde quiera que iba sanaba Jesús donde quiera que llegaba sanaba a los enfermos lo más brutal era que dice en muchas ocasiones que los que tenían plagas los tocaban y las plagas los dejaban Bartimeo el Ciego la hija de la mujer pecadora la mujer griega que parecía un demonio de enfermedad porque Dios mi hija está poseída por un demonio pero en otra en otro texto dice mi hija está gravemente enferma cuando usted mira el ministerio de Jesús los milagros eran la orden del día las sanidades divinas eran la orden del día sanó muchos enfermos los leprosos aquellos tiempos le dijo vaya aquí muéstrase al sacerdote y cuando iba ¡pum! quedaron sanos de la lepra que la lepra hasta aquel entonces era como un sida acababa con la gente una enfermedad terminal que terminaba con sus extremidades una enfermedad que apestaba en el día y Jesús los sanó uno la marido y Jesús hizo grandes milagros en su ministerio Jesús sanó enfermos Lázaro se murió y le devolvió la vida se murió por una enfermedad porque cuando mandaron a buscar a Jesús lo que le mandó a decir Martín María fue tu amigo el amigo tuyo que tú amas está enfermo de muerte o sea una enfermedad lo mató pero Jesús le devolvió la vida usted y yo tenemos que entender que Jesús tiene el poder para sanar usted y yo tenemos que entender que cada promesa bíblica de sanidad es para la iglesia usted y yo tenemos que entender que además de que esa promesa es para nosotros se nos ha dado poder para impartir esa sanidad a otros que están enfermos ahora alguien puede llamar aquí la gloria del Señor y yo creo que esto es parte pastor de este de un avivamiento que los enfermos se salen que la gloria de Dios se mueva y yo creo que es momento del Señor mire que hay bastante cuando Pedro se llama a este hombre en este en este viaje misionero vamos a ponerle así dice que llevaba ocho años en una cama paralítico cuando él lo vio así él ya levanta prepara tu cama recoger y coge las dos que Jesucristo te saca pum se levantó y dice que todos los que estaban en el día y en salón aceptaron a Cristo o sea este milagro esta sanidad fue un impacto escucha lo que yo le voy a decir usted y yo gozamos de los beneficios de la palabra de Dios usted y yo gozamos de los beneficios de las promesas de Dios que son para los gerimidos para los grabados por la sangre de Cristo llegó el momento de que haya un despertar escucha bien usted no es iglesia solamente aquí adentro cuando usted sale de estas cuatro paredes usted sigue siendo la iglesia en su casa usted es la iglesia ese poder lo acompaña donde quiera que usted va vamos a impartir fuego y poder de Dios para que todo aquel que está enfermo se salve termino con el no por eso usted ha visto en el libro de los hechos que los discípulos siguieron haciendo lo que lo que hacía el maestro siguieron sanando enfermo en el capítulo 3 habla que Pedro fue a orar con Juan a las puertas del templo del Mozo se encontraron con un enfermo y Pedro le dijo no tengo los discípulos pero lo que tengo es que el nombre de Jesús levantó una llama y el cojo empezó a brincar y a saltar en todo el templo y todos se dieron de asomir el espanto por aquel milagro que Dios había hecho también de Pedro pero los milagros siguieron y esta dispensación era de la gracia el Dios de los milagros está aquí el Dios de la sanidad divina está aquí el Dios que sana el cáncer está aquí el Dios que sana el SIDA está aquí el Dios que sana corazones está aquí el Dios que sana los riñones el Dios que sana tu espalda el Dios que quita la fiebre el Dios que se lleva tu problema del hígado el Dios que te quita el hará sencillo que sea Cristo sana mire yo tuve una experiencia y termino con esto porque quiero orar por los enfermos yo estaba predicando una campaña en un aniversario y un evangelista amigo mío su papá estaba grave a mí me gusta hacer todo lo bíblico hay momentos que yo compro un montón de paños 5600 paños presento aceite y los humo y llevo esos paños a la campaña y los respalto a la gente para que huyó en su casa eso es del Dios con los delantal y los paños vivos de Pablo se sanaban los enfermos la gloria no es del paño la gloria de Dios eso es bíblico se acabó hay gente que no le gustaba eso pero a mí me gustaba la biblia y yo recuerdo que ese evangelista estaba llorando y yo cogí un paño lo hundí y le dije así te dice Dios porque Dios me mandó vete al hospital hunde a tu papá de la cabeza a los pies y declara los sanos ahora mismo ese fue el culto su papá le habían dado días para morir lo hundió de la cabeza a los pies lo declaró sano por la llaga de Cristo a los dos días y se levantó de la cama o sea yo no voy a decir algo para Dios no hay impedimento no, no el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue tan grande fue molido por nuestras rebeliones molidos el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados cada llaga que se hizo por medio de cada latigazo ¿saben qué? llevaba una enfermedad cuando pueden alabar la gloria de Dios es que no hay enfermedad que aguante esa promesa no hay enfermedad que aguante esa palabra no hay enfermedad que se sostenga no hay demonios de enfermedad que aguante el poder de Dios diga conmigo de Cristo yo estoy sano con calle de pie yo quiero que los enfermos que están aquí pasen si hay alguien con una enfermedad palpable un tumor cáncer más bien con los pies planos un pie más corto más largo pasen alguna hermana con una masa que usted va acierta yo he visto a Dios desaparecer tubores del carne de limón del carne de mango como desaparecen los tubores pase pase alguien más que arrende o te ocurre problemas en la piel pase pase rápido pase rápido pase rápido gloria a Jesús pase rapidito enfermos los enfermos totalino aquí los enfermos pase pase rápido con que usted llegó aquí piedra en la vesícula ¿usted cree que Dios la sana? amén ¿usted qué trajo hasta aquí hoy? lupus oiga esto que es tremendo la primera vez que yo vine ella vino y dice que ella llegó aquí con lupus que eso es cáncer de la sangre y dice que luego que oramos por ella cuando fue a hacerse los análisis el lupus había desaparecido no tiene nada no tiene nada está sana Dios la sanó de lupus en la campaña pasada que tuvimos aquí pero está aquí porque ahora le salieron unas masas pues el mismo que te quitó el lupus te va a quitarle esas masas ahí ¿cuándo usted llegó? dígame ¿qué usted tiene? no cuando yo vine a los pies del Señor ¿o te pasó a testificar? yo era enferma de la garganta amén y a mí el Señor el Señor me operó de la garganta el primer milagro que Dios hizo en mi vida fue que me operó de la garganta y está sanita démosle un abrazo acá y mire que feliz está ella levanta esa mano y ahora ve a Dios ahí está sana Dios la sanó de su garganta dígame usted 50 años hace que Dios hizo que lindo dígame fibroma y lo siente si lo toca con su mano ok tranquila ya mismo se lo ¿usted está en chavos? sí tranquilo tranquilo la palabra tiene poder usted grasa en el hígado ¿de qué le da dolor? molestia ¿de qué le da dolor? ¿de qué le da dolor? usted diga quístese los ovarios usted depresión ¿de qué le da dolor? eso son malicias en el nombre de Jesús yo que prendo todo espíritu de depresión que atormenta a esta mujer y ordenamos que se vaya al infierno y la suelten ahora ¡depresión! ¡vete! la opción de Dios se asomete recibe el toque de Dios que sana se rompe en esta noche usted dígame ¿qué tiene? sed de hincha vamos a hablar por eso usted mire qué lindo está su hija él te da una fotito de su hija para que hablemos como pude que lindo vamos a hablar y lo que quiera que ella esté Dios no tiene distancia lo usamos usted ¿qué tiene? los niños son de Cristo vente te paga parate aquí que voy a hablar por ella ahora ¿quién más? alguien más usted ¿qué tiene? que el médico dice que su cerebro se está estrechando ¿qué cree que Dios lo hace? yo quiero que alguien más yo quiero que usted levante la mano bien arriba los enfermos yo voy a enviar la palabra sobre estos cuerpos los que tienen quiste en el nombre de Jesús van a desaparecer los que tienen fibroma en el nombre de Jesús van a desaparecer los que tienen dolencia van a desaparecer allá atrás a la distancia prepárese que la opción de Dios se va a mover esa masa se va tu hígado se sana tu hígado a la distancia mire qué bonito está esto levante la mano padre en el nombre de Jesús yo te presento a este pueblo que llegó hasta aquí los enfermos yo te pido señor que te manifiestes con poder como señal de la felicidad de la felicidad voy a enviar tu palabra sobre estos cuerpos prepárese tu palabra dice que fuiste morido por nuestras rebeliones que el castigo de retrabajo es sobre usted señor ahí vamos y por su llaga fuiste el llamado recibe tu milagro recibe tu milagro recibe tu milagro recibe tu milagro reciba milagro tu hija recibe tu milagro 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 ahora desaparece quiste fete fibroma fuera ahora la unción del espíritu sea sobre ello ahora 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 en el nombre de Jesús te está quemando el fuego de Dios te está quemando la opción de Dios te está quemando el fuego de papá se va se va se va se va se va se va por las llagas de Cristo por las llagas de Jesús se va se va se va se va la enfermedad se va se va se va se va la enfermedad se va se va la enfermedad se va se va desaparece tu milagro recibe fuego recibe fuego ahí está el fuego se va se va se va fuego se va recibe fuego recibe fuego ay Dios mío Dios mío mira la psicrosis en este hígado sana hígado psicrosis soltero que te vayas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe tu milagro recibe tu milagro está ahí por las llagas de Cristo por las llagas de Jesús 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 viene fuego por las llagas de Jesús por las llagas de Jesús por las llagas de Jesús por las llagas para que haga de Jesús recibe, 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 suéctame, 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 recibe, recibe. Todo el que está enfermo por ahí por Facebook Live, por las llagas de Cristo, te declaro sano, sano de cáncer, sano de sida, sano de corazón, por las llagas de Cristo, la fiebre se va, desaparece el tubul, desaparece el fibroma, por las llagas de Jesús, 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 el poder del poder, las llagas de Jesús, por el poder del poder, el poder del poder, de Dios tráigala a él de aquí tráigala busque donde estaba la masa busque busque bien busque busque respuesta bien bajito busque bien como de grande era la masa como un huevo y donde está ahora no la encuentra dice que desapareció por las llagas de Cristo wow por las llagas de Jesús está sana sana vente sanita vente sanita vente sanita pruebe pruebe busque busque pruebe allá los dolores de espalda agrava la diabetes y se va los dolores de espalda se van la migraina se van dolores de cabeza se van problemas de ti se van por las llagas de Cristo por las llagas de Jesús llévate la Dios bendiga a todos los que están por favor y desde aquí desde la iglesia del pastor Joel tora en el promio y una fiesta pentecostal a su nombre 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 débatelo